Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada En estas condiciones queda este vehículo que vemos en pantalla El cual cae a la hondonada En el kilómetro 22 del periférico de Mérida exactamente es donde ocurre este accidente A pesar de esta situación, no hay lesionados, solo los daños para el automóvil Podemos ver que en el lugar ya se encuentran los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Y arribaron hasta este sitio Así como también está la grúa que moverá a este automóvil Ahí podemos ver en estas imágenes que nos comparte mi compañero Sergio Camacho Cómo queda este vehículo Prácticamente pues con mucha afectación Tanto en la parte delantera como en el panorámico, en el techo Luego de que aparentemente, según la información, este conductor pierde el control del volante Y termina cayendo a la hondonada aquí en el periférico de la ciudad La parte de atrás también afectada Pues prácticamente todo el vehículo queda con daños Sin embargo, no hay lesiones mayores para el conductor Que afortunadamente, pues a pesar de este accidente No resultó con daños graves Les decíamos, en el lugar ya se encuentra la grúa Ya están tomando conocimiento de los hechos También los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Y pues bueno, a pesar de esta situación El tránsito vehicular no se ha visto afectado No se han tenido que cerrar las vialidades Pero pues bueno, ya se realizará la misma El mismo cierre Una vez que la grúa comience a hacer las maniobras Para poder retirar a este vehículo del lugar Repetimos, kilómetro 22 del periférico de Mérida Se registra este hecho de tránsito No hay lesionados de gravedad Únicamente los daños para el vehículo Que pues todo parece indicar Que pierde el control del volante Y termina en estas condiciones Ya les decíamos, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Trabajando en este lugar Pues tomando conocimiento de lo ocurrido Ahí vemos como la grúa ya poco a poco va a ingresar Va a bajar para poder retirar a este automóvil Que termina con afectaciones Luego del impacto Luego de la volcadura Que pues se registra este día Aquí en el kilómetro 22 del periférico de la ciudad Esto es lo que sucede No hay mayores afectaciones para el conductor Únicamente los daños para este vehículo Como podemos observar Las condiciones en las que queda el mismo Policía estatal trabajando en el sitio Ya en breve será removido Para ser llevado al taller O a donde haya indicado el conductor del mismo Y ser valorado una vez que ingrese Y se paguen ya los daños correspondientes Todo esto kilómetro 22 del periférico de Mérida Con imágenes de mi compañero Sergio Camacho Para SN Policíaco La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por si te noticias el reporte policíaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro, el rescate del secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro El estudio del ADN nos arroja que el sujeto Vive del asalto y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se te acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro Y nada lo justifica, la sospecha va en aumento